Música ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte sin comprender? Música ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte, para amarte, para entregarte a mi corazón? Música Sabiendo que eres perversa, sabiendo que eras volumen ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte así? ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte así? Música A pesar de todo, te sigo amando como la primera vez Música Ay amor mío, yo no sé por qué Música Música ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte sin comprender? Música ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte, para amarte, para entregarte a mi corazón? Música A pesar de tus engaños, a pesar de tus mentiras Música ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte así? ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte así? Música Música Solo sé que mi corazón, locamente se enamoró Música Solo vive por tu amor, y para amarte hasta el final Solo sé que mi corazón, ciegamente se enamoró Música Solo vive por tu amor, y para amarte hasta el final Música 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 ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte sin comprender? ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte, para amarte, para entregarte a mi corazón? Música Sabiendo que eres perversa, sabiendo que eres boludo, que es lo que tienes tú para quererte así, que es lo que tienes tú para amarte así Música A pesar de todo, te sigo amando como la primera vez Ay amor mío, yo no sé por qué ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte sin comprender? Música ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte, para amarte, para entregarte a mi corazón? Música A pesar de tus engaños, a pesar de tus mentiras, ¿qué es lo que tienes tú para quererte así? ¿Qué es lo que tienes tú para amarte así? Música Solo sé que mi corazón, locamente se enamoró Música Solo vive por tu amor, y para amarte hasta el final Solo sé que mi corazón, ciegamente se enamoró Música Música Solo vive por tu amor, y para amarte hasta el final Música Música Mamá Goita Quispe Música Papá Ricardo García Música Mamá Gabina Molle Huanca Música Música Papá Crisóstomo Hauca Música Siempre con cariño Música Música Hermanito Ismael Ica Música Rocío Chauca Música 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 Salud, salud Música Roicito Baranca Música En Parco Alto, Huanca Belica Música Música Así el Mercito Vargas Azcaya Música 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 Germancito Jagua, Sisto Zuni, y los látigos de Rico, Chejani, Cucara, Arriba, Coporaque, Spinar, Cusco, eso. ¡Gracias! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Sí,เอas, tu chiquita. Yo te olvidaré. Te olvidaré. Ay, 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 mi vida Aunque me cueste, pero te olvidaré Aunque me muera, pero te olvidaré Y sin rencores, yo te olvidaré Y yo te lo juro, que te olvidaré Te olvidaré, aunque tenga que sufrir Llorar, morir Pero sé que te olvidaré Algún día lo haré Te olvidaré Oye, te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ay, 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 mi vida Aunque me cueste, pero te olvidaré Aunque me muera, pero te olvidaré Y sin rencores, yo te olvidaré Y yo te lo juro, que te olvidaré El que me cueste, pero te olvidaré Aunque me muera, pero te olvidaré Y sin rencores, yo te olvidaré Yo te lo juro, que te olvidaré En Anchayaque, Chumbivilcas Los hermanos Chauca Ernesto Chauca Narcisa Chani Con cariño toda la vida Eduardo Agamarra Eduardo Agamarra En Turín, Italia Eso Venal Calcina Alfredo Quispe Nuestros amigos de derecho Con mucho precio Eso Salvio Quispe Mamani Arias Hermelinda León León El Sabán Bueno querido Goza, goza Salud Alex, patrocinio Guaruchirí Desdespite El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón Chiquitito del Perú, chiquitito de la punta, siempre la verdad musical de los tesoros del Perú, siempre van en atrás. ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte sin comprender? ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte, para amarte, para entregarte a mi corazón? Sabiendo que eres perversa, sabiendo que eres volumen, ¿qué es lo que tienes tú para quererte así? ¿Qué es lo que tienes tú para amarte así? A pesar de todo, te sigo amando como la primera vez. Ay, amor mío, yo no sé por qué. ¿Qué es lo que tienes tú para amarte sin comprender? ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte, para amarte, para entregarte a mi corazón? A pesar de tus engaños, a pesar de tus mentiras, ¿qué es lo que tienes tú para quererte así? ¿Qué es lo que tienes tú para amarte así? Solo sé que mi corazón locamente se enamoró Solo vive por tu amor y para amarte hasta el final Solo sé que mi corazón ciegamente se enamoró Solo vive por tu amor y para amarte hasta el final Mamá Goyita Quispe Papá Ricardo García Mamá Gabina Mollewanca Papá Crisóstomo Auca Siempre con cariño Hermanito Ismael Tica Rocío Chauca Oye Salud, salud Roycito Baranca En Parco Alto Guantabelica Así el Mercito Vargas Ashcaya Eso Germancito Jagua Sisto Zuni Y los látigos De Rico, Cheján y Jucara Arriba Coporaje Esquinar Cusco Eso Te entregué mi amor sincero Y mira como me pagaste Yo te amaba chiquita linda Pero tú despreciaste mi amor Sigue cantando el romántico del sur Cristian Castro Y su propio marco musical Los cariñosos de los requintos Oye Vamos recorriendo la costa La sierra La selva Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré Solo desprecio ser recibido Falso amor, falso cariño Solo desprecio ser recibido Falso amor, falso periquiño Solo desprecio he recibido Falso amor, falso cariño Ay, 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 ay Vamos muchachos, vamos ¿Dónde está la gente de Abanjai? Se contrabanda La gente de Abanjai, la gente de Abanjai, la gente de Abanjai Me alejaré lejos de aquí Para no olvidarme Para no olvidarme de tus promesas Por favor, por favor, ya no me sos Ay corazón Ay corazón, ay corazón, ya no llores, ay corazón, ay corazón, olvídalo, olvídalo Ay corazón, ay corazón, ya no llores, ya no sufras, ay corazón, ay corazón, ya no llores, ya no sufras Que no sufra el corazoncito Y a para qué Por la pura, por la pura Ahora Nos vamos a Arequipa La ciudad blanca A Boquegua A Tazna de Erolica Puno Juliaca Puerto Maldonado, Padre de Dios Fionor Cristian Cuando le presenta a su prima y a de las libres Chiquita, bonita, tawa y rica Echa vuelpecita, echa vuelpecita, echa vuelpecita Goza, 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 goza ¿Y qué dice la señora María Angelica Castro? Y va, y va, y vamos a bailar Y ven, y ven, y ven para gozar Toda la noche, toda la noche Sólidos Seguros Y siempre sinceros Los cariñosos del reginto Y el romántico del sur Cristian Castro Clamando para producciones musicales John Jairo Y en el estudio de grabaciones número uno Cantando, bailando, me voy despidiendo Con la antiguas tierra La ingenierra de los corazones Ya me lo digas, ya es poco yo O tú serás testigo No, 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 no Y ocultar mis pequeñas Sabes los que preguntan Y ocultar mis pequeñas Sabes los que preguntan Y no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya faltan pocos días para retirarme ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba la manito y la mano hasta arriba Vamos Cristian, vamos Cristian, dale, dale Ya pasea, ya pasea, ya pasea Paúl Bonchárez En la percusión Adiós, aquí, en el recinto Y aquí está, el joven cantautora Politeño Cristian Castro Él es, el romántico del sur De la linda tierra De el mar arco Calle Asturción Linda palomita, ¿por qué te marchaste? Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Sabiendo que ya eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, asumiendo por tu traición No sabiendo que ya eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, asumiendo por tu traición Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Es ingrata Es ingrata Orgullosa Orgullosa Caprichosa Música ¡Ay, mujeres, 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 mujeres! ¿Por qué nosotras te chifres tanto? Música Linda palomita, ¿por qué te marchaste? Música Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Música Sabiendo que eres mala, ay yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, sufriendo por tu traición Sabiendo que eres mala, ay yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, sufriendo por tu traición Déjame tomar hasta morir, déjame llorar hasta morir En pasado mañana despertaré, esta presencia ya pasará Déjame tomar hasta morir, déjame llorar hasta morir En pasado mañana despertaré, esta presencia ya pasará En el Cusco, en todo el valle sagrado de los incas Allá vamos Cristian Claro que sí, nos vamos por todo el Perú Para bailar, para gozar, para vacilar, para empatear, para chalear Eso, eso, eso Eso, 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 eso Bailando, gozando, gozando, bailando Fuertacita, fuertacita, fuertacita Alicia, aquí mi Pócar A bailar, a gozar, a gozar, a bailar Toma la noche A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.